Arrrr Arrrr Vale Arrrr 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 He vuelto a ganar Vale, pensaba que iba a hacer otra cosa Eso Pensaba que iba a hacer Pero bueno Trata en medio Trata en medio Vale 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 Vamos, cada trocito cuenta aquí Vale 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 Análisis de amenazos. ¿Vale? Análisis de amenazos. Análisis de amenazos. ¡Ah, que no tiene radiación esto! ¡Hostia! Pues ya está. ¿Arreglado? No sé que bebería hasta del red. Es que me da igual. Y por poder puedo hasta dormir. He arreglado todos mis problemas en un segundo. ¡Vamos! 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 A ver... Daré por hecho que esto... Cuenta más como... Un arma de energía. Un poco de medicina. Solamente... Eso solamente... Da... A... A los... Estimulantes. Y ahora mismo me estoy curando más con otras cosas. Más que con estimulantes. ¡Vamos! 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 Cómo he fallado eso. Como he fallado eso. Se acabó el juego. Se acabó el juego. PAH! 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 ¡Gracias! 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 No puedo llevar tampoco ¡Gracias! 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 Mientras él tanquea Yo La ayudo por detrás Pero que él tanquea Exactamente Yo la ayudo pero desde la distancia Que a mí sí que más se empupa Chávez, tú por lo que sea eres inmortal Ese punto no lo sabía yo la primera vez que jugué contigo Cabrón Y si no es inmortal es casi inmortal ¿Tú la has visto bajar la vida en algún momento? Porque yo no 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 Dime todo lo que tengas, anda. Ha sido demasiado fácil. ¿Estás jugando conmigo? ¡Maldita sea! ¡Ya está! Me he vuelto a ganar. Yo... Estoy acojonado. ¿No te voy a engañar? Yo por cada tío que mato, yo guardo. Chútate. No, no, no. No, no! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No quitéis ojos de los androides. ¡Retroceded y agrupaos! ¡Retroceded y agrupaos! ¡El campo está libre! ¡Retroceded y agrupaos! ¿Qué es lo que tengo que hacer? Espera tanto de liarla ¿Es posible que con esto nos vamos a sacrificar? ¿Es posible que con esto nos sacrifiquemos? Corre Corre Robert Robert Robert, corre Eh, que está cerrado ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué está cerrado? ¿Te sorprende verme? Lo mismo te digo, tú sé que tienes buen aspecto Bueno, ambos tenemos que darle las gracias a la tropa por ello Sin ellos estaríamos muertos Pero ya está bien de hablar de mí Has hecho un trabajo cojonudo Cojonudo Es hora de que haga mi trabajo Y de que sientes el culo en este vertiber Antes de que estalle como una bomba nuclear Eso te voy a decir yo Sí, señora Deprisa, sube a bordo antes de que esos misiles arrasen este lugar Quiero verlo Espera Voy a posar este pájaro cerca de la torre de control Para que podamos ver los fuegos Sí, sí, sí Va a ser todo un espectáculo Esto hay que verlo Ahí está Ahí está Suena como si todavía estuviesen cayendo cosas Vamos, vamos Vamos, vamos Sube al vertiber Vale Va por ti A la Volta el cinturón Vemos a la piratel Elder Lions querrá hablar contigo cuando te metemos No te preocupes por el resto de las fuerzas del enclave Nosotros limpiaremos el fondo Rato Hostia, los vertiber han cambiado muchísimo Cuando los vimos por vez primera hace ya tiempo Recelaba de tus motivaciones Y tus métodos me preocupaban más todavía Bueno, sí, a ver En la batalla por el proyecto Pureza Demostraste tu valía Y aquel día se disiparon todas las dudas que tenías sobre ti Ahora, con el derrumbe del enclave Todo gracias a ti No encuentro palabras Para mí es un orgullo decir Que eres uno de los nuestros Y te prometo que lo que has hecho Quedará registrado en los anales de la historia De parte de la hermandad del acero Y de la gente libre de este yermo Gracias Gracias Imagino... Vale Imagino que... Ah, no Hasta luego A lo mejor se queda aquí el vertiber ¿Sabes? Entonces puedes... Tirar, pero no Vale Y como tenemos lo de aventurero Ahora tenemos desbloqueado Todo esto ¿Ves todo esto? Pues todo esto lo vamos a investigar Pero antes ¿Sabes quién va a farmear como un hijo? Muele el saqueador de mierda ¡No hay esperanza! ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres algo de esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah... ¿Qué pasa? La cabecita ¿Para qué eres? Debemos medir nuestros pasos Mira, yo lo tiro aquí Todos nosotros te agradecemos Eh, pero porque ahora Todo el mundo lleva la misma rata Ah, hola Tengo mucho ¿Qué neces... Tima, 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 Tima Ay, Dios Que... Que... Que tortura, eh Tima, Tima Tima, 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 Tima Eh, vale De hecho Lo acabo de pensar mejor Y me va a mejor... Me va a venir bastante mejor Eh... Timarte todo Sin que me des un puto duro Que vaya bien la caza Tima, Tima, Tima Tima Parece que estás Te sugiero que busques atención Durmiendo un día completo Lo cura todo Lo cura todo Lo cura todo Eso sí Sí, ¿sabes lo que... Vamos a hacer para farmear? Porque vamos a tener que farmear Como unos hijos de puta Ah, vale Que me lo pasaste Es por salón Lo de tal Hostia, me pasaste Me pasaste lo que tenía que... Lo que te había pedido antes Pero con solo decirme el nombre Ya supuse lo que había que hacer Es maravilloso Padre Lo de tal a ver